¡Hola, hola! Yo soy Beboba y estamos en el sexto episodio de Snowy. Hace miles que no grababa Snowy, así que estoy súper contenta de volver a grabar, de retomar la serie y todo. A ver, listo, es hora de comprar el nuevo equipamiento para la cocina del restaurante. Máquina de café, dale la taza de café a los miembros de... ¡Ah! ¡Hay que darle la taza de café! Sí, sí, esto me acuerdo, me acuerdo. Sí, esto me encantaba. Siempre llenarlos a café, matarlos con el café para que no se me aburran esperando. Bueno, esperando que les lleve la... ¿Cómo es? La carta, ¿no? El pedido, no sé cómo se llama, claro, el pedido. Entonces los llenamos, los cafeinizamos. Sí, a este sí me acuerdo. ¡Ay, y el miau! ¡Ay, bueno, estoy súper contenta de volver a grabar esto! La verdad que lo extrañaba. No lo grababa hace mucho tiempo porque, bueno, ya que me mudé de casa otra vez, me mudé otra vez. Estaba viviendo hasta este momento en el norte y, bueno, y me pasé al centro, al centro del país, ¿no? Estoy hablando. Estaba en el norte, me pasé al centro y, bueno, entre toda la mudanza, hasta que vino internet y bla, 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 bla. Se me hizo todo un lío y ya recién ahora puedo volver a grabar esto. Que me encanta, estoy súper contenta. Me re emocionó. Estaba escuchando la musiquita del Snowy, o sea, la de atrás. A ver si la escuchan. ¡Y si se me puse a bailar yo solito! Estaba re loca, estaba re loca. Pero, pero bueno, ya, 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 ya. Ya me voy calmando un poquito. Bueno, como les digo, la última vez que lo jugué fue, bueno, por lo que estuve checando en mi canal fue en febrero. Así que, le perdí un poco de cancha, pero no importa. Ahí lo vamos a retomar de a poquín. ¡Ay, boludo! ¡Me muero, me muero, me muero! Ahí está, cuando le llevas la taza de café, se le va subiendo esto. ¡Uy, mira, ahí tengo bastantes! Espera, a ver, vamos a intentar ponerle un poco de seriedad a la cosa. Eh, porque lo estoy haciendo mal. Estoy viendo que lo estoy haciendo para el orto. Eh, a ver, me voy a llevar, voy a llevarme a esta. Y bueno, estos dos ya están desincronizados totalmente. Estos dos los tengo por lo menos, van mejor. Pero esos dos me están yendo súper mal, súper mal, súper mal. Pero bueno, no importa. Voy a intentar sincronizarlos. ¡Ay, no tengo, boludo! A ver, tengo que quitar este. Este que tengo dos. Pará, pará, pará. Pará, y este. A ver, este por acá. A ver, este de acá. Y el rojo. A ver, este era... Este es el dos. Bueno, el dos puede esperar, porque los tengo que sincronizar, porque sí. Porque me molesta verlos que están desincronizados. Eso sí me molesta. Así que los voy a desincronizar, a sincronizar. Eso es lo que voy a hacer para que vayan juntos. Y bueno, estos dos tienen que ir juntos también, exactamente así. Y bueno, le vamos a dar café porque sí. Aunque no necesitan, pero bueno, le damos café igual. Ahí está. Y estos ya se van. ¡Uy, estos están dos, boludo! Y el otro también. Pará, y el otro están... A ver, esto lo voy a poner acá. Listo. ¡Ah, objetivo conseguido! Listo, listo, genial. Ya me puedo despreocupar. Pará, pará, no te enojes. Bueno, estos dos ya se van. Bueno, se van estos dos y entran estas dos. Así que ya estoy. Ay, creo que voy a grabar un episodio atrás del otro, atrás del otro porque estoy súper emocionada. Aparte tengo muchas cosas para contarles. Así que voy a aprovechar. O sea, ya saben, estas series especialmente para contarles cosas. De hecho, quería ahora contarles algo, pero estoy súper emocionada con la musiquita. Estoy disfrutando mucho de la musiquita. Así que no pude contarles nada. Y ya, bueno, ya se acaba el episodio. Así que ya no les voy a contar absolutamente nada. Solamente, bueno, les voy a contar mi emoción por volver a jugar por la musiquita. O sea, jugar hasta... Puedo estar escuchando la musiquita sola. Sin jugar, sin nada. Obviamente que te trae nostalgia y todo, ¿no? Pero... ¡Uh, experto! Buenísimo, buenísimo. Y yo pensé que lo estaba haciendo mal, ¿eh? O sea, estaba casi haciéndolo mal. Pero no, ya está bien, ya está bien. De 6.000 pasamos a 6.000 y piquín. A ver si llegamos al 7.000. No creo que al 7.000, no. Tanto no. Dale, boludo. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en comer? Dale, metele pata. No te ahogues, pero metele pata. Casi 7.000. Pero ahí está, ahí está. Listo, listo. Dale, hicimos genial. Bueno, listo. Perfecto. Buen turno, buen trabajo. Todo, todo, todo. Estoy súper emocionado, boludo. Bueno, esto es todo por este episodio... Creo que dije el 6, ¿no? Creo que el sexto, el sexto... El sexto episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo episodio. Chachis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.